Y también repudio, señor Presidente y señores diputados, utilizar, y no voy a dar el nombre, pero ustedes saben a quién me refiero, la cadena nacional para hablar de mis hijas. Mis hijas son mis hijas. Los temas privados, privados, son de todas las mujeres y los hombres, si son mujeres y si son hombres. Mucha vergüenza tengo, porque cómo le explico, a ese señor de la cadena nacional, que es el padre de mi hija, la vergüenza que tenemos los Mendoza de que él esté ahí, la vergüenza y la tristeza que le provocó a mi madre, doña Tita. No es un hombre aquel que acusa y utiliza los gastos del público, del Estado y de cualquier ciudadano para nombrar algo que no esté en la política, no le hace bien a la Presidenta, señor Presidente. Gracias. Gracias.